Bueno chicos, quedan pocas horas, literalmente quedan pocas horas para que terminen los Futures Stars A lo mejor vosotros lo veis más tarde, después que salgan Pero yo voy a hacer el Pack Open Chárate, para que veáis que están los Futures Stars Vamos aquí Y sale que quedan 8 horas y 10 minutos Entonces vamos a abrir los sobres Que tengo aquí guardados desde hace 10 días, literalmente Y vamos a abrirlos Ya sabes que mi padre estuvo confinado y a mí no me gusta hacer intros con él en casa Ojo español, lateral derecho del Madrid Carvajal Ya me ha tocado Carvajal literalmente 3 veces en este FIFA La cosa es si lo puedo vender o no Este Carvajal lo puedo vender? No F chicos por Carvajal A ver lo que... lo que digo yo Que mi padre estaba confinado en casa Entonces yo no podía... a mí no me gusta hacer intros con él Con mi familia en casa Entonces... Entonces ya acaba todo esto Él ha salido a trabajar Tal... y... y todos contentos O sea, literalmente todos contentos porque eran pesados Entonces... eeeh... pero... no me gusta que... hacer las cosas Por ejemplo un... Lo directo que él esté chillando Para el de fondo No me gusta De cosas random de tipo de sal no me gusta Pero por ejemplo... Imagínate que yo estoy haciendo aquí un vídeo Y es chillando de fondo Y es chillando de fondo Entonces... Uruguayo... central... de la Leti... eeeh... Jiménez Vamos... le tengo repetido también Eeeh... y esta... y se puede vender, chicos Tengo ahí varias cosas para vender Eeeh... Pero lo que digo digo que... No me gusta... no me gusta literalmente que... Escuchar a mi padre chillando por ahí de fondo Ese tipo de cosas no me gusta nada Por eso yo... Yo intento evitar lo mínimo O sea... Y... y aparte si estoy hablando... y... mi madre o mi padre pone la oreja pues... No sé... O sea... una cosa... muy, muy... muy random Lo bonito es que te salgo el futuro Esa Que eso es lo bonito Y las medias estas que me están tocando Son repetidas Jiménez, Carvajal, Daubín Ojo Este es de la Champions Francés Central No, un Titi Un Titi Lo bueno De tener media Champions Y luego media normal Es Que luego Literalmente Puedes ¿Entiendes? Que puedes ponerla en diferentes SBCs y no te afecta nada Por ejemplo Tienes dos coques Uno de la Champions Otro no sé qué Y lo puedes vender O sea Yo lo puedo poner en SBC Si te sale una tarjeta roja Lo puedes poner Otro tipo de tal No sé, una cosa muy rando Esto es una mejora de oro Que hice yo Y... Y... Ojo Este es... Creo que lo tengo repetido Creo Sí, lo tengo repetido Por Dios A ver si me sale Si me sale Un... Future Star Tronco Lo digo en serio Cuando haga un pack opening de estos Tengo que empezar a poner un contador De cuantas cartas De... De Libertadores O del otro Me toca Porque Dan por culo, tío Mira Otra de Libertadores Venga Me ha tocado más Libertadores Que Me tengo que hacer más SBCs Esto de... Para quitarme los Libertadores Repetidos Y... Y tal Porque si no Va a ser un fastidio Tener ahí las cartas Y... Ginak Lo bueno Que luego estas cartas De oro único Que nos están tocando En... Media de... No decente Luego esas cartas Pues... No sé Que... Tú coges Y luego... Ojo Servio Mi Costic Luego estas medias De 79 O por ahí Luego sacan Y lo de oro Es total Luego sacan De... Más 81 Más 82 Y luego los puedes Revalorizar Ahí Veo Es que El plan es este Coger los platas Que no te sirven Para nada Literalmente Los platas Que no te sirven Para nada Y luego Por ejemplo Platas Esto de mugre Lo conviertes En oro Común Y de oro Común Lo conviertes En oro Único Servio SD Eh... Delaya Static Es que yo me lo sé Me lo sé Todo Casi Me lo sé Todos Casi Bueno Bueno Es que lo que he dicho Luego esto Lo puedes Tú revalorizar Haciendo Varios SBC Eh... ¡PORTUGÉS! N D Pitch No sé Si el Pitch Que tengo yo Repetido Eh... Se puede vender No No se puede vender O sea Pero es que Que luego Eh... Te leas a hacer Muchos SBCs Para intentar Sacar Cartas MC Eh... Del sitio Gumbagán Eh... Este Gumbagán Si le va a hacer Un SBC Y ya está O sea De media 83 No es que digamos Que sea como Valverde Que está chetado Pero Eh... Luego este Te puedes hacer Eh... El Saharawi El nuevo jugador De tal ¡Ojo! Mano de... Ah no No Pensaba que era mano de match Es que sale el amarillo este Y... Y... ¿Te crees que es mano de match? ¿Te entiendes que? Estas cartas Tú luego lo puedes revolver Quizás O sea Que piensas que Hacer mejoras de oro Es una pérdida de tiempo Es una pérdida de tiempo Luego las cartas que no quieres Tú las puedes tal y tal O si igual me ha tomado Lo voy a poner aquí arriba Y voy a poner Todo arriba En vender Todo lo que se pueda vender Lo vendo Y tal Y tal Eh... Y tú Por ejemplo Eh... Luego yo tendría que hacer más SBCs Con lo que me ha tocado ahora O poner cosas en venda que me haya tocado ¿Entiendes? Que... Que hay gente que lo ve fácil Es decir Ostras me ha tocado una mierda No sé qué O sea Cuando salió lo de los 150 sobres ¿Qué hice yo? Yo me hice más SBCs Y luego me tocó Black Y me tocó... Mejores cartas Uruguayo Central Vamos Es un IF El COATES Por ejemplo Esta carta Yo no la veo meta O sea El ritmo no la veo meta Pero luego esta carta Yo la puedo poner En un SBC Que salga Entonces Se revaloriza ahí O sea Hay gente que me da O lo mismo sale Luego de los second swaps Eh... Juega con jugadores De la Europa League O... Con IF Eh... Depende de adquisición ¿Entiendes? O metes con jugadores De la Champions De FUT Champions O metes con... Cosas así random Pues lo puedes revolorizar ¿No? O... O... Luego te puedes hacer... Luego esta plantilla Para hacer... Eh... Plan... Al final de FIFA Ser el creador de contenido Eh... Por ejemplo Plantillas selecciones Y me voy a decir Oye vamos a hacer La plantilla de Uruguay Pues ponemos Acuate Godi O... Jiménez Eh... ¿Entiendes? O... Es una caca Tío Y... Y luego con los TOTS Te piden IF Y además Medias altas Entonces Lo revalorizas También ¿Eh? ¿Entiendes? Por ejemplo No quieres algún lugar Pero... O te piden Medio 83 O lo pongo Eh... Me ha tocado Medio 84 Y... Pues te renta Eje Mmm... Hay gente que piensa No, Eje No merece la pena Por ejemplo Este Si no Luego yo lo pongo En Minta Digo Lo pongo en SBC Y lo revalorizo Chao Puedo hacerme Más SBC Con estas cartas Mmm... Me haría menos SBC Que me haría Antes Pero Eh... Se revaloriza Ahí No te hace falta Gastarte 20 o 30 euros En SBC Que... Digo En SBC En sobres Que luego no te tocan Nada Yo lo digo Por especial Yo me... Yo al principio Del FIFA FIFA 6 FIFA 7 Me gastaba 20 euros No se... Ojo De la Champions Francés MCD Ay... En FUNCI ¿Entendés qué? Lo debo diferenciar Yo hacía eso Me metía 20 euros Y... Decía Ostras O sea Puede que me toque algo Puede que no me toque nada Y tal Ojo Francés Delantero Centro Ay... Ay... Podría haber sido Mbappé Podría haber sido Mbappé Es que... Delantero Centro Francés Tío Ay... Ay... Y encima Caminante Ay... También puede haber sido Griezmann Ojo Italiano Central De la Juventus Buenas noches ¿Entiendes? Por ejemplo Bonucci no le quiero Pues luego le revalorizo En Sahara O lo... Un SBC De un icono Imagínate De solo un icono Y tengo las medias Seis puestas Y tal ¿Entiendes? Bueno Estaba bien intentarlo Y... Hemos sacado Buenas medias Literalmente Vamos a que a Transferibles Aquí tengo Cosas de transferir Pues cosas que no uso Literalmente ¿Para qué quiero Tantos bengalas Y... Y tonterías ¿Entiendes? A ver Por ejemplo Aquí Ahora le hacemos Así Restablecer Filtros Y los Los manos Primero ¿Para qué salió? Espérate Que no ha salido Aquí el filtro Ahora Creo que sí Nos ha tocado Bonucci Nos ha tocado Gómez Nos ha tocado Coates Nos ha tocado El chugui lozano Nubel Gundoan Bruma Acuña Pellegrini Sato Katadi Ander Herrera Borja Valero Paredes Un titi Nos ha tocado Mira Luego todas estas cartas De oro No sé qué Yo luego Lo puedo revalorizar O sea O sea Me... Me leo a hacer SBCs Y ya está ¿Y Carvajal? ¿Dónde está Carvajal? Ah Que el otro Lo he descartado Y... Y tal Me ha tocado Jiménez Por aquí Lo tengo aquí Jiménez Lemar Abo así En venta Abo así En venta Rápida Y... Al mínimo Y... Que vaya la cosa Subiendo Y tal Así que chicos Nos vemos Da like Suscribiros Y nos vemos Adiós ¿Y tal?